Señor presidente, colegas parlamentarios, el 26 de abril del 2014 fue encontrado en una zona boscosa de un sector del municipio El Atillo conocido como Turgua, el camarada Eliezer Otaiza y cuando fue encontrado tenía múltiples contusiones y además de ello múltiples disparos provenientes de armas de fuego. La noticia a los revolucionarios nos cayó como un balde de agua fría porque Eliezer, hombre de principios, hombre de valores, hombre de entrega, de sacrificios y de desprendimiento y de supremo compromiso por la causa revolucionaria aunado a una inusitada lealtad a nuestro líder y timonel comandante eterno Hugo Chávez había cambiado de paisaje. En múltiples oportunidades, no sólo Eliezer, sino a una gran cantidad de camaradas, nosotros conociendo como los enemigos históricos de los procesos de liberación nacional de nuestros pueblos, quienes no conocen el arte de la democracia, la aceptación del disenso, la tolerancia de pensar distinto, buscan a través de las ejecuciones extrajudiciales resolver y dirimir las diferencias políticas. Los organismos paramilitares, la CIA, el Mossad han evolucionado tanto que ahora estas ejecuciones extrajudiciales las hacen ver como hechos de crimen, de la delincuencia. Y nosotros estamos seguros que el compatriota Eliezer Otaiza pagó con su vida la lealtad, el compromiso, el desprendimiento, la entrega y el sacrificio a la causa revolucionaria. Es por ello que esta bancada, en honor a su memoria, en honor a la memoria de nuestros mártires, ha enviado una comunicación a la Junta Directiva de la Asamblea Nacional para que se incluya un proyecto de acuerdo que debatiremos en este momento para reconocer los méritos de este camarada, amigo y compatriota. De la vida de Eliezer Otaiza pudiésemos hablar de algunos aspectos. Primero, el héroe revolucionario, Eliezer Otaiza, a pesar de que no estaba juramentado con el movimiento revolucionario, después de la rebelión patriótica justa y necesaria del 4 de febrero, él mismo fue a presentarse a Yare, al comandante Chávez. Ese mismo Eliezer Otaiza, que el 27 de noviembre en las puertas de Miraflores recibió cuatro disparos de fal y lo llevaron a un sitio donde estaban los muertos y luego trasladado al hospital militar y cuando se dieron cuenta que no estaba muerto, fue sometido a una intervención quirúrgica. Y para los que hablan de derechos humanos, para que vean cómo se manejaba la Cuarta República, a los siete días de esa operación, un ser humano con cuatro tiros de fal le desconectaron todos los equipos y lo esposaron a la cama para que se muriera allí. Esos son los derechos humanos de la Cuarta República. Así se manejaban. Obviamente el camarada, sobrevivió a esa y a otra circunstancia. Pero además de ello, el camarada Eliezer Otaiza, gran estudioso, preocupado por diseminar la doctrina, el pensamiento político, ideológico y filosófico del libertador Simón Bolívar. El libertador Simón Bolívar, en sus últimos años, creó en la página web Cátedra de Ideología Bolivariana, donde se publicaban todos los días enseñanzas de la vida y obra del libertador Simón Bolívar, del pensamiento político, ideológico y filosófico, antiimperialista y antiimperialista de nuestra independencia. Y desde allí se le dio una gran difusión. Pero además Eliezer Otaiza fue un deportista incansable. Eliezer Otaiza, desde sus tiempos de estudiante del liceo, representó a Venezuela en competencias internacionales de natación. En su época de cadete de la Academia Militar de Venezuela, tuvo el galardón de obtener siete medallas de oro en los dos interinstitutos que participó. Pero además de ello, luego, cuando fue designado por el alcalde Jorge Rodríguez, director del INDER, Instituto Municipal de Deporte, no sólo trabajaba con las comunidades, sino que también puso en ejecución, para reconocer la memoria de Rafael Vidal, ganador de medalla olímpica, en Los Ángeles en 1984, una competencia que se llamaba un millón de metros por Rafael Vidal, y un domingo de cada mes, de manera simultánea, se hacían 16 piscinas del país y se iban computando los metros hasta llegar a ese millón de metros. Pero Eliezer Otaiza también fue constituyente, y yo tengo en mi poder, y así reza, o va a rezar, en el acuerdo que vamos a aprobar, el compendio de las intervenciones de Eliezer Otaiza en la constituyente, y voy a permitirme con su venia, señor presidente, darle lectura textual a la intervención del compatriota constituyente Eliezer Otaiza, cuando se estaba discutiendo el título que se le iba a dar a la república, para aquel entonces de Venezuela. El presidente dice, tiene la palabra, el constituyente Eliezer Otaiza, y leo textualmente la intervención del camarada Otaiza, buenas tardes señor presidente, buenas tardes señores constituyentes, y leo textualmente, efectivamente mi propuesta tiene que ver con establecer el nombre de la república bolivariana de Venezuela. Presento un artículo como propuesta, sin embargo, puedo aceptar, si se acepta el nombre de república bolivariana de Venezuela, la redacción que tenía originalmente el artículo, salvo el nombre de la república, más una transitoria que estoy agregando. Para mí no es una cuestión nominal, es una cuestión esencial para la revolución. Voy a permitirme citar a un revolucionario que hace pocos días, desde este escenario, nos habló a todos los constituyentes. Con el permiso, presidente de la asamblea constituyente, voy a leer, el presidente de la constituyente le da el asentimiento y lee. Los revolucionarios nos dicen lo siguiente, ahora constituyente soberano, ¿de dónde viene esa revolución? Esa revolución, él estaba tratando de explicar lo que era la revolución. Es bueno saberlo también, especialmente a nosotros, los que hacen un infinito esfuerzo por cabalgarla y por tratar de orientar en la simud de esa muchedumbre, de esa rebelión de masas que andan ocupando todos los espacios. Para nosotros es vital, si queremos montarnos en la ola de los acontecimientos, como diría un filósofo, saber muy bien de dónde viene esta revolución y hacia dónde pudiera ir esta revolución. Neruda pudiera ayudarnos de nuevo, porque cuando preguntamos en Venezuela hoy, ¿de dónde viene esta revolución?, inevitablemente tenemos que caer de nuevo en la figura, en el tiempo y en el contexto bolivariano. Cuando nació y cuando nacieron las repúblicas que levantaron esta tierra venezolana, es Bolívar, decía Neruda, con el despertar del pueblo, despierta cada 100 años cuando despiertan los pueblos. De allí viene esta revolución, es Bolívar de nuevo, es Bolívar que vuela, ya lo decía él en Angostura, volando por entre las próximas edades, volemos con él. Llegó el tiempo de volar de nuevo, llegó el tiempo de volar como el cóndor y como el águila, pobre de aquellos cuya fuerza no les permite, solo les permite arrastrarse como la serpiente. Pero nosotros, los patriotas, estamos obligados a volar con Bolívar en esta edad y en la nueva edad republicana, en la nueva edad bolivariana. Hoy pudiéramos decir que la revolución viene de allá sin duda alguna. Es Bolívar que vuelve con su clara visión, con su espada desenvainada, con su verbo y su doctrina. Seamos audaces, hermanos, nosotros tenemos herencia, nosotros tenemos barro, nosotros tenemos semilla para inventar aquí de nuevo o reinventar un concepto revolucionario y una práctica revolucionaria propia a la venezolana para ser ejemplo del mundo. Termino con esto que dice nuestro revolucionario. Esa revolución viene de allí, tiene un signo hermoso, tiene un signo autóctono. Se parece a nosotros, no tiene otro rostro. Se parece al rostro de Atal Uriana Pocaterra, al de Noelí Pocaterra. Se parece al rostro mestizo de la América India originaria. Se parece a nosotros, se parece al color de Aristóbulo. Se parece a nosotros esta revolución. No es importada de otro dogma ni de otros pueblos. También se parece al color de Claudio, por supuesto. Es el mismo color. Se parece a la esencia del pueblo venezolano. Afortunadamente no tenemos que estar buscando manuales de otras latitudes. Tenemos nuestros propios manuales. Revisemos esos manuales. Revisemos esos códigos sin descanso, señores constituyentes. Pido finalmente que se haga una votación nominal, señor presidente. Signo esencial. Quien la sienta, por favor que levante la mano. Yo no obligo a nadie. Levanten la mano y apunten justamente a la cúpula de la esfera y de ahí viene el nombre del libertador. Es justamente el nombre del libertador que acaricia a toda la patria. Por eso estoy pidiendo que se cambie el nombre de la república, señor presidente. Es todo. El presidente contestó. Se van a votar las proposiciones sobre la mesa de la comisión y del constituyente Otaiza, que es la última. Y es que se llame República Bolivariana de Venezuela. Hizo una pausa y dijo, los ciudadanos constituyentes que estén de acuerdo con esta proposición, que lo manifiesten con la señal de costumbre aprobada y se escucharon los... Los ciudadanos... Los ciudadanos...